En el Teatro Nacional de El Salvador, muchas personas fueron testigos del verdadero talento que poseen muchos jóvenes que practican el teatro inclusivo. Ellos dramatizaron una obra en la que enviaron un importante mensaje. Eduardo Rivas nos da los detalles. El Teatro Nacional fue el escenario donde jóvenes pertenecientes a la Escuela Artística Entre Colores y Sombras pudieron mostrar un poco de su talento dramatizando la obra Serenas, una obra que quería enviar un mensaje sobre problemáticas sociales que se viven en el país, como el abuso infantil y el suicidio. Somos el segundo país en América Latina en suicidio, entonces es bien triste la realidad que viven muchas niñas, jóvenes, adolescentes y tantos jóvenes también en el caso del suicidio. Entonces queremos desde Entre Colores y Sombras, que es un proyecto inclusivo, poner en la escena esa situación que viven miles de niñas en El Salvador y que es una cuestión también de nuestra cultura que tenemos, donde a las niñas y a las mujeres siempre se les está diciendo qué hacer, qué decir, cómo vestir y sobre todo también cuando son niñas y mujeres con discapacidad intelectual. Pero lo más novedoso de este evento es que fue un teatro inclusivo, en el que el elenco estuvo compuesto por jóvenes especiales. Porque es un derecho, es un derecho de las personas con discapacidad que se les han negado estos espacios de protagonismo. Siempre los relegamos a ser los beneficiarios de, a estar detrás de, pero desde Entre Colores y Sombras, desde que nace el proyecto en el 2018, queremos visibilizar las diversas condiciones, los diversos cuerpos, la diversa forma de ser y de estar. Es especial ver a niños discapacitados o niños especiales participando con gente de teatro que no tienen discapacidades y cómo pueden hacer una obra bellísima. Realmente es admirable. Los padres de familia sin duda que fueron sorprendidos al admirar el talento de sus hijos. Sí, la verdad es que es sorprendente. Los papás no habíamos visto toda la obra hasta ayer. Entonces hasta para nosotros ha sido una sorpresa increíble, muy emocionante. A mí me sorprende mucho que en ensayos tienen una energía diferente a la del escenario. Entonces en escenario son una cosa monstruosa. Es impresionante cómo ellos mismos se convencen, tienen fe en sí mismos y en sí mismas de que pueden hacerlo. Una de las participantes no pudo ocultar su emoción al recibir el cariño de la gente y quiso enviar un mensaje. Pero si nos escuchan, creen en nosotras, podemos alcanzar nuestros sueños. ¿Te sientes emocionada y feliz? Feliz, contenta. La Escuela Artística Entre Colores y Sombras hace el llamado a los salvadoreños a apoyar este tipo de teatro y que sean testigos del gran talento que posee este gran elenco. Con imágenes de Maciel Méndez, Eduardo Rivas, Noticias Cuatro Visión.